Estrella fugaz Brillas en mi corazón cuando canto esta canción Brilla, brilla en Navidad, baila para celebrar Estrella fugaz, brilla, brilla, brilla Estrella fugaz, dame tu sonrisa Estrella fugaz, brilla, brilla, brilla Estrella fugaz, traes luz fugaz Estrella fugaz, brilla, 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 brilla Estrella fugaz Estrella fugaz Estrella fugaz Estrella fugaz Estrella fugaz Estrella fugaz